Las carreras de caballos, como dejan emociones, Nuevo Leonita, Maulipa Por aquí va a haber, y si digo llorando menos va a haber, pues por aquí, ensúmate por aquí Por aquí, van a pasar por aquí No te subas, porque después todo se ve Se va la rifa de las botellas Se va la rifa de las botellas Se va la rifa de las botellas Vaya, tranquilo Vaya, qué largo había, hombre ¡Suscríbete! 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 En la cuadra la Madrid grande se hizo esta yegua La compraron subastada se la trajeron de Texas El senador era el muerto y yo aquí de cabecera En Monclova fue la flecha y la uva ya por Camargo La uva ya por Chihuahua, usted también fue campeona Dueño de FRA y Navarro, los dos hicieron historia Más de cuarenta carreras, la cela llegó a jugo Fue a correr allá en Durango, a tres cuacos de zapo Ganando las tres carreras, pero una de agua perdió ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!